Vamos a jugar gato con la piscina ¡Ey! ¡Vas a perder! ¡Nada! ¡Yee! ¡El primero! ¡No! ¡No manches! ¡No levantes! ¡No! Voy yo y sin ver, eh, mira ¡Nada! ¡Nada! ¡No manches! ¡Cero! Me falta uno, pico ¡Tres! ¡No! ¡Casi! ¡Bueno, si le vi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena! ¡No, no! ¡Muy buena, pico!